Buenas tardes, Tauro. Vamos a empezar con tu tirada de solteros. También aquí hay... Estoy haciendo una tirada de 20 dólares. Le hago tres preguntas. En estas tres preguntas posible le resuelva su problema. Y si no, pues saquen una cita. Si yo veo que ustedes están mal, yo les digo, saca cita, porque esto no se resuelve con tres preguntas. Si no, bueno, se resuelve con tres preguntas. Ahora, vamos a empezar con los solteros. Con Tauro soltero. Vamos a ver qué viene para ti, mi corazón. Tauro soltero, ¿qué viene? Bueno, Tauro. Aquí te está afectando mucho... O tuviste, o tienes hoy por hoy una relación estable. Que esa relación no ha cogido la estabilidad que tú quisieras que tuvieras. Entonces... Es posible que se te haya presentado otra persona o a la pareja tuya otra persona. Porque aquí hay un hombre casado. Si es mujer, tu pareja puede ser que tenga un hombre casado que esté con esa persona. Aquí está también, como que tu vida está en un desbalance. Y ustedes han cogido un alejamiento. Pero a la vez tú tienes miedo. Pero tú te vas a empoderar, corazón. Te vas a empoderar. Porque esas dudas que tú tienes, esas dudas y desconfianza de tu pareja o de personas que trabajan para ti. O de amigo, de familia, tú la vas a aclarar. Oíste. Dice que hay un amor muy bonito que te tiene muy disgustado, muy disgustada. Dice que algo rápido viene para ti. Dice, puede ser que tengas un negocio entre dos. Dice, te sientes como si estuvieras en la calle, sin una gota de dinero. Falta de amor, de cariño. Aquí viene un viaje. Posible te vayas de tu casa. Posible te vayas de tu pareja. Y que viaje. Que te viene bien ese viaje para que te distraigas. Porque estás muy mal. Y sale también como que... Alguien hizo algo que a ti no te gustó. O tú hiciste algo que a alguien no le gustó. Aquí te mandaron... Aquí te mandaron algo bien malo, corazón. Algo bien malo. Y yo te aconsejo. Lo hace si tú quieres. No te obligo. Yo te digo lo que hay. Saca una cita. Saca una cita. ¿Oíste? O únicamente los de a 20 pesos. Si no tienes dinero, los de a 20 pesos te puedo aclarar este problema. ¿Qué me lo tienes que decir? Yo soy Tauro y quiero que me aclare el problema que salió. Que usted me dijo. Ahora entonces que te digo Tauro, Tauro. ¿Me entiendes? También sale que tienes que... Tienes tu cerebro azul. Tienes tu cerebro que lo único que haces piensa y piensa y piensa. Para poder y pensar con mucha fuerza. Para poder arreglar tu vida. Porque tienes la vida tuya hecha un tarco. Tú estás protestando por algo. Por algo que te están haciendo que tú no quieres. También estás llorando mucho. Hay muchos pleitos, muchos conflictos en lo que es tu vida. Y tu vida está acabada. Acabada. Terminada. La pareja si estás... Está muy fría. Muy fría esa pareja. Dice aquí que van a tener una conversación sobre un negocio. No sé si se irán a divorciar si ese negocio se aparta a la mitad. Para ustedes es el negocio, corazón. Primero amen el negocio. Y después se juntan. No se casen. Se juntan. Para que no puedan afectarle tu negocio, mi vida. ¿Oíste? Ese negocio lo tienes tú antes del matrimonio. No después del matrimonio. Usted hace así. Se separa de todas las parejas. Y monta tu negocio. Y después te juntas con cualquiera. Porque ya a la vez que tengas negocio, ya vienen por negocio. Por el negocio no vienen por ti. ¿Me entiendes, mi corazón? Entonces tú no quieres estar con... Ah, no, porque me das la mitad de todo. Ahora sí. Me das toda la mitad. Porque yo estoy contigo. ¿Me entiendes? Y ahí te sacan el sable. Pero tú se lo tienes que sacar primero. Porque aquí está tu madrina para decirte lo que tú tienes que hacer. Y ya te lo estoy diciendo. ¿Me entiendes? También monta negocio solo. Solo. Que pasen tiempo. Solo. Y después te juntas con alguien. No te cases nunca más. Y que tengas negocio que no se case. Porque vienen nada más a partirle la vida. Ya sea hembra o varón. No tiene que ser hembra ni varón. Ya sea hembra o varón. Los dos. Los dos sexos. Todo el interés de esta vida ahora es el dinero. Tú tienes dinero, tú caminas. Si no tienes dinero, está feo. Fea. ¿Entiendes? Ajá. Aquí sale también, niña. No. Aquí está también. Como que tú estás mirando para un futuro. Como que tú quieres montar ese negocio que te estoy hablando. Tú quieres montarlo y hacer un buen negocio. Posiblemente lo hagas. Ya yo te estoy diciendo, hazlo. Y posiblemente lo tengas que agrandar en un tiempo futuro. Pero si tú agrandas con pareja, tienes que dar la mitad de ese agrandamiento. Fíjate todo lo que te estoy abriendo los ojos. ¿Me entiende mi corazón? El negocio debe ser tuyo. Porque tú lo trabajaste, tú te estás moliendo ahí en tu negocio para darle la mitad a nadie. ¿Me entiende? Ahora, si tú quieres de por ti darle lo que tú quieras, pues mira, yo te lo doy. Yo te lo regalo. Pero no me exija y no me metes al tribunal y no me dices lo que tengo que darte. No, aquí te manda soy yo porque yo soy el que tengo el negocio. ¿Me entiende? Y te voy a ayudar con esto. Tau. Vete de mi vista. ¿Ves? Y sale también que hay una persona que está casada o casado, que está como jodiendo, ¿no? Sale como que tú estás protestando por algo, posiblemente por dinero. El dinero lo manejas tú, la que trabaje o el que trabaje. Le das a tu pareja lo que tienes que darle para ella, para tus hijos, para la casa. ¿Verdad? Niña. No. No. Está ahí, está ahí. Entonces, eh... Sí, mi vida, ahorita te cargamos, ¿no? Un ratito, mi chiquitito. Yo te salté, pero tengo que entrarte porque hace mucho calor en mi corazón. Ajá. Aquí vienen papeles legales. Los papeles legales son, es igual, como que tú cojas, tú tienes un negocio, tú estás juntado con una persona y tienes un negocio. O no lo tienes y lo compras, estando con ella le pertenece. Esas son cosas que Francisco me está diciendo, no sé por qué, tal vez usted está en un problema de ese. Yo te estoy aclarando. Coge un abogado bien bueno y ya, y ganas la pelea. Porque aquí vienen papeles legales, pero aquí hay una mujer que te está haciendo mucho daño. Hay una mujer malísima, de 30 años en adelante. Malísima. Tienes que ponerte bien las pilas. Bueno, por algo Francisco me dijo todo esto. No te lo dije. Por algo, por algo. Aquí va a haber peleas, o hay peleas, por todo lo que yo te dije, por esos papeles legales. Aquí ella te va a hacer una propuesta o él te va a hacer una propuesta. Según la propuesta que te haga, tú la vas a entender. Porque yo te digo, Tiki, si tú vas a hacer, ella te hace una propuesta o él te hace una propuesta y que ella va a hacer como para ti mal, no la puedes hacer. Le dicen, no, aquí la que propone soy yo, el que propone soy yo. Te voy a dar tanto mensual. Mis hijos son los primeros en este mundo. Coge a mis hijos y los tengas bien, porque yo soy su padre. Ya yo contigo cerré las transmisiones. ¿Me entiendes? Ahora, si llevaste tiempo con ella, tienes que mantenerla también. Eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Yo te estoy hablando de todo esto porque a mí Francisco me lo está diciendo y yo lo digo. Lo que sea, no me interesa. Para que ustedes hagan los ojos. También dice que posiblemente se reúnan en familia. Pero mira, aquí te sale ya la traición. Te sale ya que sí te están traicionando. Ya, fijo. Sí, te están traicionando. Entonces, tú, tú, después de esa traición va a venir un nuevo comienzo muy bonito para ti. Muy bonito, con mucha pasión. Y te digo que hay quien quiere ocupar otro lugar. Hay quien quiere ocupar tu lugar y quiere que tú te vayas. Quiere que tú dejes a tu pareja o algo así. O tu pareja quiere que te vayas. Que ya no te ama. Que ya no te quiere. Claro. Al momento que tiene otra persona, ya no te quiere. Ya quiere a esa persona. Que ya quiere que coja tu lugar. ¿Me entiendes? Ya tu lugar está ocupado. Ya hace rato. Aunque a ti eso te ha dolido muchísimo. Porque tú te estás dando cuenta de todo lo que yo te estoy diciendo son verdad. Y tú has sufrido mucho por ese término de esa relación. Muchísimo. Te ha dolido muchísimo. Pero bueno, mi corazón. Aquí todo viene mal y todo viene bien. Aquí el mal y el bien están ahí más o menos. Tinta, en una balanza. Pero hay veces que el mal se junta, se va, pesa más que el bien. ¿Entiendes? Porque te hace mucho daño. Y sale que dentro de cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses, algo va a pasar en tu vida. Ahora vamos a empezar con los cazados. Cazados. Cazados, vamos a ver qué vienen para ti. Los cazados de Tauro, ¿qué viene para ellos? Vamos a ver, corazón. Escucha. Hay separación. Hay un distanciamiento. Eso es lo que yo estaba hablando anteriormente. Porque yo tiro las cartas para solteros y que son que ustedes quieren. Porque para mí, Tauro, general es todo eso. Todo lo que yo leo. Debes de tú estar atento a lo que yo te estoy diciendo. Porque el problema es que... No, yo soy soltera. Yo soy casada. Yo no veo eso. No, mijita. Yo estoy leyendo las cartas y tienes que verlas desde un soltero hasta el futuro. Porque ahí vienen cosas tuyas y cosas de tu marido o de tu esposo. O de tu mamá o qué sé yo. Aquí va a haber un distanciamiento. O ya hay ya en lo que es la relación. Y te va a llegar una oportunidad que vas a tener que aprovechar. Vas a tener que aprovecharla y duro. Porque es una oportunidad buena que te va a llegar. No sé si es con una pareja. No sé si es hacer un negocio. Pero te va a llegar algo muy bueno. Míralo que... Y recibes buenas noticias. Así que esa buena noticia yo supongo que sea algo bueno para ti. Y te digo más. Cuando tú fracasas con una pareja, no es el fin del mundo corazón. Eso es. La ley de la vida es así. La quieres mucho, lo quieres mucho y después no la quieres. Porque es así. Corazón manda y corazón dice y pone. Si corazón tuyo se enamora de otra persona, tú no tienes culpa. Yo no sé por qué acechan la culpa a la pareja. No tienes culpa. Porque es el corazón el que dice hasta aquí llegué. Ahora me gusta aquella. O aquel. Y tienes que ir para allá. Para sentirte feliz. En los pocos momentos que estás aquí de vida. ¿Me entiendes? Eso no es un fracaso. El fracaso no es el fin del mundo. Es una oportunidad que tú tienes para abrir los ojos. ¿Me entiendes? Para las cosas que te hacen, no te las vuelvan a hacer. Tú vas a sentirte en un momento muy bonito. En un momento de plenitud. Cuando ya tú resuelvas todo tu problema. Porque tienes problemas en lo que es la relación. Dice que te tienes que proteger más de mala vibra, de enemigos. ¿Oíste? Que te quieren perjudicar. Hay enemigos que te tienen mucha envidia. Enemigos que posiblemente entren a tu casa. Enemigos que posiblemente tú le hables. Y que tú creas que es tu mejor amigo. Oye lo que te estoy diciendo. Enemigo puede ser familia, amigo, de trabajo. La misma pareja tuya. Yo estoy ya que no creo en nadie. Porque yo he tirado cartas aquí. Lo que tengo se puede imaginar. Y ya he visto tantas cosas. Que es horrible, vaya. Y si no te quieren mirar, que no te miren. Bye. ¿Verdad? ¿A ti qué te importa? Si no te quieren mirar, ignora igual. La ignorancia mata a un pueblo. No mires a quien no te mira. El que te valora, lo valora. El que no te valora, mándalo a paseo. Ajá. Las personas, ustedes los Tauros, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y lo mismo hablas en bien que en mal. Entonces, la que está ahí oyéndote o el que está oyéndote dice, Dios, mira esto. Yo no me había enterado. Pero, Dios, mira esto. ¿Me entiende, mi corazón? Lo que tú vayas a hablar, lo hablas con tus cinco sentidos. No te apures en hablar. Piensa en hablar. ¿Me entiendes? Porque tú te puedes estar contento porque vas a poner un negocio, porque tu negocio va bien. No lo digas. No lo digas. Ni que el negocio va mal ni bien. ¿Qué? ¿Cómo va el negocio? Ay, ya tú sabes. En la marchita. Pero te va bien. Ay, más o menos. ¿Me entiendes? No digas ni mal ni bien. Óyeme lo que te estoy diciendo para que salgas adelante mi corazón. Si no, no vas a salir adelante. Te estoy haciendo como si yo fuera tu mamá. Así que, óyeme. Y cuidado con quien tú hablas. Mucho cuidado con quien tú hablas y a quien tú se lo dices. No te importa que seas familia, pareja, lo que sea. No lo digas. Te pones un punto en la boca. Punto en boca y ya. Y es momento de hacerte valer, mi corazón. Es momento de hacerte valer tus derechos. Como esposo o como esposa. Si no te valora en la pareja tuya, tiene que hacerte, tiene que darte valor. Puedo tener... Puedo tener... Puedo tener... Puedo tener... Puedo tener... Gracias.